Nosotros tenemos 874 unidades educativas y centros de educación alternativa especial en todo el departamento y no nos alcanza ni al 15% las cámaras de vigilancia que están funcionando, especialmente en las ciudades. En el área rural prácticamente es nulo. Y entonces tenemos una comisión de que está haciendo el reclamo porque hemos estado el 12 de mayo, hemos estado en Bermejo con todos los distritales, federaciones y padres de familia con su representación a nivel departamental y viendo como punto principal este tema de la inseguridad en las unidades educativas y donde nos damos cuenta de que no están cumpliendo los gobiernos municipales con la dotación de las cámaras de vigilancia correspondientes y más curioso todavía porque en algunos distritos los padres de familia son los que están comprando las cámaras y precisamente eso sobresale más en el distrito de, que se llama, en Villamontes y también hay en los otros distritos como aquí en la capital que los padres de familia han gastado en las cámaras de vigilancia. Entonces esa situación estamos haciendo seguimiento y vamos a ver los resultados en un par de semanas que tenemos el próximo, digamos, consejo educativo a nivel del departamento de tarifa. Ellos, nosotros hemos tenido una reunión el 3 de marzo aquí en esta, hemos reunido a todos los gobiernos municipales del departamento de tarifa y ellos se han comprometido a realizar, pero sin embargo no se han efectivizado como correspondía. Entonces ahora estamos haciendo el... Gracias por ver el video.